Perfecto, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a la sesión del día de hoy. Mi nombre es Lina Alba, hago parte del equipo de marketing de Software Bank Colombia. Les damos la bienvenida al webcast del día de hoy, donde hablaremos sobre innovación y disrupción en la nube. Antes de dar inicio a la sesión y como parte de nuestro plan de transferencia de conocimientos, los quiero invitar a que conozcan nuestro blog de tecnología, en donde podrán acceder a diferentes consejos, recomendaciones y discusiones sobre algunos temas de actualidad. Además, quiero invitarles a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Software One en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, a medida que se va desarrollando la sesión, pueden compartirlas a través del chat y les daremos respuesta progresivamente. Nos acompaña hoy Santiago Jiménez, quien es líder de servicios en Colombia y México y nos acompañará durante la sesión. Santiago, bienvenido. Muchas gracias, Lina. Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Como les comentaba Lina, preguntas o inquietudes que vayan teniendo sobre la charla, por favor las pueden ir dejando sobre la ventana de preguntas y yo las responderé durante el transcurso del webinar. La sesión del día de hoy está principalmente enfocada a temas de disrupción e innovación en la nube. Empezar a trabajar temas diferentes, temas disruptivos, temas que tengan un impacto en el negocio, mucho más allá del tema que probablemente muchos de ustedes ya conozcan alrededor del tema de nube. El tema de nube dejó de ser algo nuevo hace ya varios meses o incluso pronto más larguito de un año. Es raro encontrar ya compañías que no estén en la nube, que no estén aprovechando algo de la nube. Y es por eso que en Software One, siempre yendo a la vanguardia en temas de tecnología, hemos querido ir más adelante y empezar a buscar escenarios diferentes. ¿Y cuál es la necesidad que estamos previendo acá? ¿Por qué razón es necesario empezar a evaluar de escenarios diferentes alrededor del tema de nube? El tema de nube ya no es una ventaja competitiva. Ya todos tus competidores están en la nube y están aprovechándola. La pregunta es, ¿cómo lo estás aprovechando tú? Y más que cómo lo estás aprovechando tú a nivel puramente de infraestructura, de plataforma, es cómo estás aprovechando la tecnología para impactar realmente y transformar realmente el negocio. Cuando yo desde la tecnología puedo impactar el negocio en términos de tiempos al mercado, tiempos de transformación, lograr que compañías maduras se comporten como compañías startup, donde constantemente mes tras mes, semana tras semana están lanzando nuevos productos, nuevas funcionalidades, nuevas prestaciones para sus clientes, ahí estamos en una real transformación digital. No es un tema de simplemente llevar nuestro data center para la nube. Se trata de cómo desde mi negocio, desde mi tecnología, desde las capacidades tecnológicas que la nube me ofrece, transformo el negocio. La verdad es que cuando yo tengo conversaciones con muchos de ustedes alrededor de temas de transformación y cómo están yendo a la nube a transformar el negocio, encuentro diferentes respuestas y diferentes desafíos. Pues son compañías que ya tienen Azure, tiene Amazon, tiene Oracle Cloud, tienen Office 365 y aún así se sigue percibiendo como que el área de tecnología no tiene un impacto real en el negocio. Pasamos de administrar fierros en el data center a administrar fierros en la nube y el negocio sigue andando al ritmo del negocio. Ahí es cuando veo unos escenarios donde toda la estrategia de marketing digital, presencia en la web, respuesta a redes sociales, es administrada por el área de marketing. El área de tecnología no tiene nada que ver ahí. Es más, si tú le preguntas al área de marketing, te dicen, prefieren involucrar la tecnología porque es un proyecto que se me demora 3, 6 meses y yo necesito mi campaña de marketing en 5 días y en 5 días tengo que empezar a tener resultados. ¿Sí? O cuando estamos mirando temas de movilidad, donde ya el tema de movilidad innovador no tiene nada. ¿Sí? El tema innovador de la movilidad ya se trata de empezar a impactar los procesos de negocio. ¿Cómo le llevo mi negocio al cliente y no simplemente darle celular a mi fuerza comercial? ¿Sí? Entonces lo mismo, cuando empezamos a involucrar la tecnología en la conversación y en el área de negocio dice, no, dejemos la tecnología ya quietecito. Y es por eso que hoy las decisiones de tecnología no las está tomando las áreas de tecnología. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, ustedes como líderes de tecnología están perdiendo relevancia en los procesos de innovación y transformación del negocio. ¿Sí? Entonces, definitivamente no es un tema de irnos para la nube. Hay que utilizar la nube, pero por supuesto, pero hay que hacer algo diferente a la nube. Si yo me voy para la nube a hacer exactamente lo mismo que hago ahora, definitivamente tenemos retos que atender. muy bien. Entonces, veamos hoy algunas de las diferentes razones por las que compañías como ustedes están hoy presentando desafíos alrededor del tema de nube. Unos dicen, Santiago, no tengo presupuesto. Yo tengo mi presupuesto dedicado al tema del licenciamiento, a la renovación de mi hardware, a mantener los sistemas del negocio al día, pero definitivamente hoy hay retos para llevar el tema de nube a impactar realmente los gastos del área de TI. Lo otro es que algunos no la entienden o peor aún, ya están usándola y aún así no entienden cómo sacarle el máximo provecho. Hay algunos pocos que ya la empezaron a probar, ya están empezando a retar el negocio, empezando a proponer cosas diferentes y ahí es donde nosotros intentamos trabajar con ellos. Porque si hoy no estás utilizando la tecnología para transformar tu negocio y en particular la nube, tenemos retos interesantes. La palabra clave en este tema es disrupción. Sí, nos vamos a ir para Azure o nos vamos a ir a Amazon, nos vamos a ir para cualquiera de esas plataformas de nube, hacer lo mismo que hacemos hoy. Tus ingenieros ya no administran servidores, administran máquinas virtuales. Es lo mismo, no hay ningún cambio. Pasamos de tener la cabeza metida en el data center a tener la cabeza metida en el portal de Azure o en el portal de Amazon. Y esa no es la idea, la idea es que tus áreas de tecnología, tu equipo de tecnología pueda ir hacia el negocio y decirles aquí estoy, cómo te puedo ayudar. Dentro de estos diferentes escenarios que hemos estado revisando en los últimos meses, ha surgido un tema interesante alrededor de los modelos de arquitectura de nuestras aplicaciones. cómo hoy las aplicaciones que soportan el negocio, aplicaciones que pueden ir desde tu página web hasta la nueva plataforma móvil y atención para tus usuarios a través de una app, hoy están construidas. Y si se dan cuenta del paradigma de construcción hoy de las aplicaciones y un modelo tradicional, y digo tradicional a pesar de que hace unos 15 o 20 años no era este el modelo tradicional, pero la verdad es que hoy nuestra mayoría de nuestras aplicaciones funciona en un modelo de arquitectura tres capas, una capa de datos donde tengo unos ingenieros expertos en bases de datos y que tienen la cabeza metida en la base de datos todo el tiempo. Tengo una capa de lógica donde generalmente ahí están mis desarrolladores, están los que, los magos para echar código, independiente de en qué escriba mis aplicaciones, .NET, Java, PHP, Ruby, etcétera. Y tengo unos expertos en la capa de presentación donde hay generalmente involucro áreas como diseño, el tema de expertos en UX, todo el tema de experiencia de usuario, pero al final del ejercicio la arquitectura tradicional de construcción de aplicación no ha cambiado mucho en los últimos años. Los lenguajes de programación han cambiado y de pronto la capa de presentación ha cambiado e incluso la capa de bases de datos, ya voy pensando en utilizar bases de datos no relacionales, pero el ejercicio sigue siendo el mismo. Yo paso de administrar servidores a administrar las diferentes capas de servicio. El escenario es exactamente igual y no hay ningún cambio ni ningún impacto real en el ejercicio de tiempo de mercado. Cuando yo quiero sacar una nueva, ya no es una aplicación móvil, sino que quiero sacar una aplicación web o quiero integrar a través de APIs con mis proveedores, tengo que volver a escribir mucha parte de la lógica y mucha parte de la capa de presentación. Lo mismo cuando quiero involucrarme a nivel de base de datos, cuando quiero decir, ya no quiero trabajar con este proveedor, quiero trabajar con este otro, me toca reescribir toda la capa de datos. Entonces, si se dan cuenta, este modelo, aunque ofrece mucho más flexibilidad que el modelo anterior, que era el modelo monolítico, donde yo no tenía capas, sino que era un solo bloque de código, ha mejorado, definitivamente no ofrece toda la flexibilidad y sobre todo la velocidad que me requiere hoy el negocio actual. Gracias a la tecnología y en particular a las tecnologías de nube, hoy podemos empezar a ver escenarios diferentes. Hoy, uno de los escenarios que más estamos trabajando y que estamos desarrollando y que algunas compañías a nivel, incluso en Colombia, han venido a trabajar y no compañías pequeñas, compañías bien grandes, es el modelo de computación sin servidores. Es olvidarme del concepto de servidores. No, Santiago, es que yo no administro servidores, yo administro todo un modelo de plataforma como servicio y tengo es lo mismo. Administrar servidores o administrar instancias es lo mismo. Yo otra vez tengo que disponibilizar unas instancias y dejarlas ahí prendidas esperando que los usuarios lleguen a utilizarlas. El modelo de computación sin servidores se basa en el concepto de que la aplicación se ejecuta en servidores, eso no ha desaparecido. Los servidores siguen estando allá, pero yo le entrego el 100% de la administración de mis servidores, de las instancias sobre las que corre mi aplicación, se la entrego al proveedor de servicios de nuevo. A mí no me interesa el proveedor de servicios de nuevo si tienes un servidor, 20 servidores, si tienes una instancia, una instancia en alta disponibilidad, yo lo que tengo es me concentro en mi código, que es el corazón de mi negocio, le entrego ese código a mi proveedor de servicios de nuevo y este lo ejecuta solo cuando el código es llamado. Es un modelo donde el código de mis aplicaciones está básicamente dormido hasta que alguien lo llama a ejecutarse. De lo único que yo me preocupo es de mi código, de las prestaciones y de la lógica de negocio que mi código ejecuta. Todo lo que la capacidad de cómputo, la capacidad de almacenamiento, la capacidad de networking que se requiere para ejecutar ese código pasa a estar a cargo de mi proveedor de servicios de nuevo. El modelo de computación sin servidores o serverless computing como lo podrán encontrar en inglés. Básicamente se basa en mi compañía, mi equipo se concentra en la lógica del negocio basada en el código y le entrego el 100% de la administración de la capacidad de cómputo que se requiere para recoger mi código a mi proveedor de servicios de nuevo. Ahora, este modelo de computación sin servidores me plantea retos interesantísimos pero algunas características que son muy sexys para las áreas de tecnología. Lo primero es que me olvido de administrar servidores o de administrar instancias, incluso administrar containers. Sé que muchos de ustedes ya están mirando tecnologías como Docker entre otras para mirar temas de containers pero al final del ejercicio administrar un container o administrar una máquina virtual o administrar una instancia no deja de ser administrar capacidades que yo disponibilizo para no saber cuándo las voy a utilizar. En el modelo de serverless computing yo me preocupo de escribir el código disponibilizárselo entregárselo al programa de servicio de nube y ese código queda disponible para ser ejecutado tan pronto el llamado desde alguna de los otros componentes de mis aplicaciones. Muchos de ustedes habrán escuchado el concepto de microservicios. Esto es el concepto de microservicios llevaba a un escenario de serverless computing. Yo no administro instancias, no administro máquinas virtuales, yo lo que administro es pedazos de mi código que hacen diferentes funciones. Al final del día sabemos que hoy por hoy desde servir una página web hasta resolver una transacción bancaria es código. La otra ventaja que tiene este modelo es que el modelo de escalado es continuo. Mi programa de servicios de nube me garantiza un tiempo de ejecución, una latencia y el escalado es continuo. Yo puedo poner una instancia a ejecutar el código o a 40 instancias a ejecutar el código. Puedo poner un procesador con 4 cores o 50 procesadores con 8 cores a ejecutar mi código. Mi responsabilidad frente al cliente es entregar la lógica de negocio y el proveedor de servicios garantiza los tiempos de ejecución. Una ventaja enorme de este modelo y ya si empezamos a mirar el componente económico y financiero del tema de nube es que cuando yo trabajo en un modelo de infraestructura como servicio o plataforma como servicio yo pago por el tiempo en que mi instancia o mi máquina virtual está disponible independiente de que sea usada o no sea usada. En el modelo de serverless computing yo le pago a mi proveedor de servicios y de nube por los milisegundos que el código toma en ejecutarse. Cada vez que ese pedacito de código es ejecutado me cuenta y yo le compro a mi proveedor de servicios de paquetes de 100 mil o un millón de ejecuciones de mi código. En términos de costo estamos hablando de reducciones de costo de un modelo IaaS a un modelo de serverless que pueden ir hasta el 90%. En el caso de PAS la plataforma como servicio a serverless las reducciones en costo pueden estar alrededor del 50%. porque en el escenario de IaaS yo me olvido del sistema operativo no hay sistema operativo. Yo escribo mi código en lo que yo pueda escribirlo y habrá diferentes proveedores que aceptan diferentes lenguajes de programación. La mayoría trabaja con lenguajes estándar es muy común ver Node es muy común ver Java es muy común ver .NET es muy común ver Ruby. Muchos de los proveedores de servicios de nube ofrecen soporte para cualquiera de estos lenguajes de programación pero el escenario es que a mí no me interesa saber sobre qué tipo de servidor está corriendo mi código lo único que me interesa es que el código corra y ejecuta lo que yo necesito que ejecute. Entonces el modelo de serverless computing pasa a ser un modelo basado en el código que es la lógica del negocio y concentrarse en la ejecución de ese código de manera correcta. Hemos visto y en los escenarios en que lo hemos trabajado con clientes en Colombia y México que esto marca un cambio de paradigma enorme respecto a la función del equipo de tecnología el equipo que escribe el código que escribe las aplicaciones pasa a estar al frente de las estrategias de negocio y el equipo que lidera el componente de plataforma infraestructura pasa a estar de cara al negocio y viendo cómo disponibilizar esas capacidades y acelerar los ciclos de adopción porque la ventaja es que yo puedo escribir el código y rápidamente ponerlo y aplicar el cambio ya no me toca actualizar las tres capas de la aplicación y aplicar cambiar toda la arquitectura sino yo voy y cambio el pedacito de código que necesito cambiar. este no sé si hasta el momento tengan alguna pregunta vamos a pasar a ver algunas arquitecturas modelo sobre cómo llevar ejercicios reales de serverless computing a ambientes de negocios reales. veamos un primer ejercicio y este ejercicio lo voy a ejercicio muy sencillo vamos a hacerlo con Amazon Web Services tengo dos ejemplos con Amazon y tengo un ejemplo con Azure la verdad hay que decirlo el que ha liderado el tema de serverless computing a nivel global ha sido Amazon con el lanzamiento de las funciones Lambda en el 2014 cuando Amazon lanza el servicio de AWS Lambda básicamente le dice a las compañías entrégame tus funciones de código y tú desde tus aplicaciones llamas ese pedacito de código yo te lo ejecuto y te entrego un resultado Amazon hace ese lanzamiento del 2014 y desde eso empieza a crecer todo este tema de serverless computing hoy ya la mayoría de proveedores de nube tienen soluciones similares a Lambda en el caso de Azure tenemos Azure Functions en el caso de Google Cloud también tenemos Google Cloud Functions IBM tiene su equivalente en Blue Mix entonces cada uno de ellos ha lanzado servicios que al final del ejercicio hacen exactamente los mismos pedacitos de código que son llamados basados en ejecución sin servidores este ejercicio de arquitectura que les presento acá es un ejercicio muy sencillo en términos de arquitectura tenemos una página web una aplicación web donde un usuario ingresa una URL diligencia una información en un formulario y espera que pase algo supongamos que se quiere suscribir a un webinar como el que ustedes están atendiendo en este caso el el usuario ingresa a la URL hay un servicio de Amazon que hace el balance de cargas y hace el respectivo direccionamiento a cada uno de los recursos web que yo tengo disponibilizados en mi arquitectura aquí no tengo un servidor de un servidor balanceador de cargas ni un appliance de balanceador de cargas tengo un servicio que recibe el llamado del usuario y toma decisiones basado en las capacidades disponibles cuando el llamado es hecho lo primero que sabe ruta 53 así se llama el servicio de traffic manager de Amazon es servirle al usuario unos contenidos estáticos básicamente disculpenme en este escenario tan pronto el usuario ingresa a la URL se le empiezan a servir recursos estáticos básicamente HTML e imágenes las cuales están almacenadas en unos buckets de S3 en Amazon y que son servidas a través de la content distribution network de Amazon llamada CloudFront entonces el usuario percibe una página web que es cargada en su browser si miremos aquí no tengo un servidor de ni de Joomla ni tengo un internet information server no tengo unos unos recursos estáticos que son entregados a un browser el browser los interpreta y los presenta al usuario el usuario ingresa la información en un formulario o en este caso particular podemos ponerle una complejidad adicional yo necesito que el usuario se autentique con su usuario de Facebook con su usuario de Google con su usuario de Microsoft Live tenemos el servicio de Amazon Cognito que es un servicio que básicamente es un gestor de identidades donde el usuario entrega sus credenciales y Cognito se encarga de hacer la autenticación y decir si ese usuario es quien dice que es miren que hasta ahora no tengo ningún servidor el usuario no se ha conectado a un servidor y yo no le estoy pagando en este caso a Amazon por disponibilizar un servidor yo le pago a Amazon por ejemplo aquí por tráfico en el caso de Cognito le pago por identidades en el caso de los boques de almacenamiento en S3 le pago por el espacio que esos recursos estáticos ocupen pero definitivamente yo no le pago a Amazon en este caso por tener un servidor web disponible 7x24 ni por tener un servidor de base de datos 7x24 yo le pago es por tener los recursos almacenados y disponibles para que sean habilitados al usuario tan pronto el usuario se autentica e ingresa su información en el formulario le da send enviar submit y estos son entregados a través de una API y aquí hay un API Gateway para hacer toda la gestión de los APIs se le entrega a través de una API a Amazon y dependiendo de la información y que el usuario ingrese en el formulario yo puedo llamar una o varias funciones lambda para ejecutar el código del negocio supongamos que el usuario por llenar ese formulario recibe un correo de confirmación yo guardo la información a base de datos para que después marketing incluya en el CRM y adicionalmente le envío un correo al al el director al comercial o al ejecutivo de ventas para que tenga la información de que su cliente se inscribió en el webinar cada uno de esos tres pedazos que les acabo de decir pedazos de lógica puede estar almacenado una función lambda diferente en el caso del correo del envío del correo en este caso Amazon tiene un servicio que es el CES donde lo que hace es un email as a service desde mi función lambda le digo mande un correo con estas características y el correo se va yo no tengo un servidor correo ni tengo un SMTP funcionando para enviar correos no yo tengo un servicio que envía un correo de acuerdo a las instrucciones que yo le entrego entonces si se dan cuenta cada uno de todos esos componentes de la lógica no está disponibilizado un servidor ni siquiera en una instancia de base de datos ni una instancia de web server o una web app sino que son pedazos de lógica que están de alguna manera dormidos hasta que alguien los ejecute Santiago ¿cuál es el tiempo? yo prefiero que el código esté latente que esté pendiente de ejecutarse para disminuir tiempos de latencia ¿sí? estamos hablando de código un código que yo pueda almacenar en memoria o que yo puedo incluso dejar en disco disponible para ejecutarse no estamos hablando de que tengo que cargar una base de datos de varias gigas o varias teras para poder empezar a ejecutar el código no tengo K de código tengo bytes de código son pequeños trozos de código que yo llamo de acuerdo a mi necesidad de cara al usuario la percepción del usuario es que tu aplicación carga y responde como los dioses pero a nivel de administración de esta arquitectura y de costos de esta arquitectura estamos percibiendo costos inferiores a los que si tuviéramos un modelo tradicional es una ventaja enorme de la arquitectura de la arquitectura de serverless es que yo cada uno de mis recursos los pago por uso uso real no uso de disponible ¿sí? y lo otro es que cuando yo requiero introducir cambios en la lógica del negocio yo voy al pedacito específico que necesito cambiar ¿sí? es que ya no le envío el correo al ejecutivo de ventas sino que se lo envío a lo cargo directamente en Salesforce a través de una API perfecto lo puedo hacer sin ningún problema pero voy e interactúo solo con esa función LAPT es un ejemplo de una arquitectura básica de una aplicación web sobre el modelo de serverless software one tiene otro ejemplo bien interesante esto lo ejecutamos ya sobre Azure un desarrollo que hicimos para el mercado de los call centers y los BPO donde a través de diferentes servicios y funciones de Azure construimos una solución que hace transcripción de audio del call center hace esa transcripción de texto empieza a detectar patrones y ciertas palabras claves para interpretar el contenido las emociones e incluso detectar cosas como ese usuario llamó molesto ese usuario llamó inconforme disparemos disparemos alertas disparemos alarmas y tomemos acción en este caso particular utilizamos Microsoft Cognitive Services para el carrier o el telco o la BPO sigue teniendo su infraestructura y ellos tienen ya su infraestructura de call server eso no eso no cambió ellos siguen haciendo su ejercicio no me interesa cómo lo haga el ejercicio es que ellos nos entregan a nosotros los audios generalmente en formato WAV y esos contenidos en audio pasan a través de un ciclo de funciones que en una primera fase y haciendo uso de tecnología de Nuance hacemos la transcripción del audio tengo aquí unos engines de transcripción no son servidores sino que tengo unos engines unos servicios que constantemente están haciendo transcripción de ese audio después a través de un enrichment engine que está provisto por Azure hago limpieza de sus unidos y limpieza de los acentos para tratar de limpiar de alguna manera el contenido de nuestras descripciones y a partir de Stream Analytics que básicamente son funciones que en tiempo real analizan datos y empiezo a detectar patrones y a detectar comportamientos basados en palabras claves y basados en ciertos patrones yo sé y esto lo hacemos en varios idiomas que si una persona utiliza expresiones particulares según la llamada probablemente esté molesto esté inconforme esté impaciente y yo puedo por ejemplo entregarle este Analytics para que por ejemplo en un Call Center un ejecutivo de servicio al cliente que esté en un momento enfrentándose a una situación con un cliente molesto el coordinador o alguien especial del equipo de servicio al cliente pueda recibir la notificación que el ejecutivo tal está enfrentado a una situación incómoda y que pueda entrar apoyarlo entrar ayudarle a mejorar la satisfacción y la tranquilidad del cliente y esto lo hacemos en tiempo real si esto lo tuviéramos que hacer con servidores y que esto fuera un servidor y aquí fuera otro y yo me voy para acá no sería posible no darían los tiempos porque yo tengo al usuario dos tres cinco minutos conectado en la llamada más de ese tiempo no podríamos responder de manera efectiva al el cliente que esté inconforme o insatisfecimiento entonces en este modelo lo tengo funcionando ya para algunos call center y BPO en latinoamérica y está teniendo resultados excepcionales adicionalmente que con unos costos muy por debajo de lo que costaría implementar esta infraestructura en un modelo tradicional basado en servidores o en plataforma como servicio una última un último ejercicio que hemos planteado y vuelvo al escenario de Amazon Web Services es el ejercicio de movilidad aplicaciones móviles apps de movilidad donde yo tengo lo mismo tengo mis usuarios que cargan una app en su celular y su tecnología de uso normal ya sea una Android una iOS todo el contenido estático de la aplicación es servido a la app a través de una red de distribución de contenidos como es CloudFront podemos lo mismo hay unos servicios de autenticación si fuera necesario y el usuario interactúa con la app desde su celular la cual le entrega lo que el usuario hace en la app se lo entrega a unas APIs que dependiendo de lo que el usuario quisiera hacer yo le puedo entregar a una dos tres n funciones lambda que son las que tienen mi lógica de negocio aquí donde está mi lógica de negocio aquí donde está mi código aquí por ejemplo podría mostrar una app que le permite al usuario por ejemplo suscribirse a notificaciones yo podría utilizar SNS de Amazon para enviarles notificaciones push a los celulares podría entregar una información para almacenar una base de datos por ejemplo si el usuario quiere configurar o actualizar sus datos o podría hacer por ejemplo búsqueda de contenido propio de tu compañía por ejemplo si eres una compañía de salud y quieres que el usuario pueda buscar el directorio de profesionales podrías cargar la información de tus profesionales en una solución como Cloud Search que carga indexa contenidos no estructurados entonces si se dan cuenta cuando yo tengo que cambiar un pedazo de lógica simplemente voy al pedacito particular que necesito actualizar y el usuario percibe siempre una experiencia única de uso frente a la aplicación estos son algunos de los ejemplos que ya hoy estamos trabajando que ya hoy tenemos una ventaja no esperada pero interesante el asunto de serverless es que se vuelve totalmente agnóstico ¿a qué me refiero con esto? yo puedo tener parte de mi código corriendo en Amazon otra parte de mi código corriendo en Azure y otra parte de mi código corriendo en la nube de IBM ¿sí? ¿por qué? porque al final del ejercicio yo lo que hago es hacer llamados entre los diferentes servicios y las diferentes funciones esto anda sobre internet anda con unos tiempos de latencia muy buenos porque yo lo que tengo son pequeños paquetes de datos moviéndose entre los diferentes servicios ¿sí? entonces podemos tener una aplicación que hoy es servida tenemos una aplicación que es servida desde dos o tres proveedores de nube diferentes y yo puedo aprovechar las fortalezas de cada uno de ellos para mis escenarios particulares si yo por ejemplo parte de la información que recibo de mi aplicación móvil o aplicación web la quiero utilizar en mi CRM y mi CRM en este momento es Dynamics 365 pues ese pedacito de código lo puedo correr sobre Azure y muy rápidamente integro Azure con mi CRM natural pero por ejemplo si yo tengo una aplicación que envía correos masivos puedo utilizar un servicio como el de Amazon SES para envío masivo de correos donde yo envío correos como servicio entonces ese pedacito de código lo corro sobre Amazon al final del ejercicio lo que lo que habilita un pedazo de código de funcionar de una manera u otra es el código en el que está escrito y cómo está escrito no la infraestructura o el proveedor de servicio de nube en el que está corriendo o sea básicamente tu aplicación se vuelve agnóstica a tu proveedor de servicio de nube si hoy resulta que te sale más barato correrla sobre Amazon la corre sobre Amazon pero si mañana sale más barato IBM la corre sobre IBM entonces es una consecuencia no esperada que hemos encontrado este ejercicio de serverless computing y que pues de cara a ustedes como administradores y líderes de tecnología van a percibir ventajas enormes de eso quiero abrir entonces ahora un espacio de preguntas alrededor de este tema sé que no es un tema fácil de digerir que es un tema que cambia paradigmas que hay mucho para aprender alrededor de esto pero que de la mano en software seguramente podremos acompañarlos para llevar a cabo este camino de movernos a un modelo de serverless computing ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta ¿Alguna pregunta si tienen preguntas las pueden compartir a través del chat una de las preguntas que usualmente surge después de revisar este tema es Santiago ¿Qué pasa con mis aplicaciones actuales? ¿Yo tengo mis aplicaciones o ya escritas y montadas sobre este modelo ¿Es necesario reescribirlas? Y la respuesta es sí ¿Sí? Ahora la cuestión es ¿Cada cuánto escribes o actualizas tus aplicaciones? La respuesta probablemente va a ser todos los días ¿Sí? O sea todos los días tú estás actualizando y metiéndole mano a tus aplicaciones de negocio y yo estoy hablando de las aplicaciones propias no las aplicaciones compradas ¿Sí? Entonces realmente aquí lo que estamos planteando es que de entrada tú ya lo estás haciendo probablemente le metas mano el código de tus aplicaciones todos los días aquí se trata de que empezar a revisar esta arquitectura y empezar que es otra ventaja del modelo empezar a actualizar tu aplicación poco a poco no tienes que reescribir toda tu aplicación ¿Sí? Escenarios por ejemplo donde yo tengo nuevas nuevas iniciativas de negocio y aquí voy a poner dos ejemplos en Colombia ¿Sí? Muchos de ustedes probablemente habrán escuchado de Neki Neki es la fintech del grupo Bancolombia es la compañía que está liderando temas de innovación y tecnología en los servicios financieros del grupo Bancolombia Neki salió al mercado con su aplicación Neki para el manejo de una billetera virtual ¿Sí? y poder facilitar mucho el uso de efectivo virtual entre sus usuarios ¿Cuándo? Cuando Neki fue a salir al mercado y cuando empezaron a plantear el escenario de cómo iban a empezar a lanzar sus aplicaciones se enfrentaron a dos retos interesantes primero primero que era un tema de innovación era una startup así que en términos de fondos independiente que tuvieran papá rico pues Bancolombia no les iba a dar muchos fondos para empezar a desarrollar y de pronto si como puede que salga puede que no y lo otro es que Bancolombia les exigió resultados en semanas no meses ni mucho menos años entonces se enfrentaron con ese reto ¿Sí? Entre las diferentes decisiones que tomaron a nivel negocio a nivel tecnológico la primera que tomaron fue hice un modelo de computación sin servidores los que han utilizado Neki y los que la conocen es una arquitectura cero servidores cero instancias cero containers es una aplicación ciento por ciento basada en serverless computing a través de microservicios donde los diferentes servicios de la aplicación son servidos a través de funciones lambda de Amazon Web Services ¿Sí? y diferentes servicios de Amazon Web Services ¿Sí? La ventaja de este modelo es que les permitió en su primer escenario salir con la app en tres meses cuando en el escenario inicial de planeación estaban pensando en de seis a nueve meses punto uno punto dos en términos de costo de infraestructura y costo de inversión disminuyeron sus costos en un ochenta por ciento y pudieron dedicar la gran cantidad de sus fondos a temas de innovación en el servicio financiero y no en administrar fierros administrar servidores entonces además los que están utilizando Neki ahora saben que la app es actualizada prácticamente cada semana cada dos semanas y tienen ciclos de innovación súper rápidos ¿Por qué? porque básicamente pueden entrar a actualizar y a modificar el pedacito particular de código del negocio que en el que quieren impactar todos los ciclos de innovación son súper cortos otra empresa grande que ha aprovechado este modelo de computación sin servidores es Grupo Sura Grupo Sura a través de todas sus adquisiciones en Latinoamérica ha adquirido una serie de compañías de seguros en toda la región ¿Por qué? sobre todo en un mercado tan competido y de tan poca rentabilidad como era el mercado de los seguros masivos ¿Sí? Mercado de los seguros masivos es el seguro que compras en una cadena de retail o que compras en una estación de servicio son servicios son seguros que son masivos de manera individual muy poca rentabilidad para la empresa de seguros cuando empezaron a hacer todo el proceso de diseño de la integración de toda una aplicación tradicional sino que vamos a utilizar un modelo de computación sin servidores para disminuir los costos de la infraestructura sobre la aplicación al máximo y acelerar los ciclos de innovación y desarrollo pasaron donde un modelo de una primera versión de la arquitectura que iba a tomar nueve a doce meses intentarla salió la primera versión del portal masivo que ya no es un tema desconocido para el mercado ya hoy compañías grandes y referentes en la región ya están utilizando este tipo de tecnologías y arquitecturas aquí el escenario en el que nosotros podemos acompañarlos y queremos hacerlo es cómo pueden hacerlo y cómo pueden aprovecharlos ustedes para sus diferentes escenarios de negocio alguna otra pregunta otra inquietud que haya sobre este tema no Santiago muchas gracias por tu tiempo y gracias a todos por apoyarnos igualmente les quiero compartir que si tienen alguna pregunta o solicitud pueden contactarnos a través del correo electrónico info.co arroba software1.com o ingresando a nuestro blog de tecnología en la sección de contáctenos también les cuento que podrán encontrar la grabación de este y todos los anteriores webcas que hemos tenido durante el año en nuestro blog de tecnología en la sección de webinars los invito a eligenciar la encuesta que saldrá al finalizar la sesión su opinión es muy importante para nosotros y una vez más gracias por confiar en software1 su aleado de negocios que tengan muy buen día